Estamos tratando del tema de cirugía, quiero meterme en la parte de las que salieron mal, para que la gente que está en la casa también diga, bueno, no es meterme en un quirófano, voy divertido para quedar divino con las tres chicas que están acá, que son tres diosas. Pero antes de ese informe, la producción insiste en que quieres ver el cuerpo de Adriana Aguirre. Ah, sí. Doctor, ¿podemos analizar el cuerpo de Adriana Aguirre? Ah, por favor. ¿Querés contar lo que tenés? Porque la gente, vení al medio, porque la gente hasta por teléfono están llamando. Párate, Aguirre, muestras el cuerpo. ¿Por qué no te vamos? Ay, me llama Nicolás Parato. Un noviecito de 22 años que tuve en Mar del Paz. Mira, contame, contame, Nicolás. Te llamo después. ¡Opa! Pará, te mostré el cuerpo a Nico. Me hace nada. Vení, que está, por favor. Vamos a analizar el cuerpo de una de las mujeres de la farándula más deseada, que ha recorrido todas las épocas, porque arrancó con la foto blanco y negro, y sigue estando tan joven, más joven que en esa época. ¿Lo estás divina? ¿O no? ¿Tú estás más contenta? ¿No estás riusoso que te lo digamos? También vamos a Megatlón, hago gimnasia. Un beso a Daniela de Megatlón, mi amiga. Señorita, la mandamos un beso, que la queremos. Sí, sí. No, no. Me mando dos horas en el gimnasio. Eso es verdad. No reconozcan, no, eso también. Es verdad. Tengo una genética que me ayuda, tengo, soy una señora grande. Tengo más espalda que yo. Dentro, dentro. ¿Viste la espalda que tengo trabajada? Sí, tiene más espalda que yo. Trabajada la espalda, los músculos, las piernas. Tengo los músculos muy trabajados. Eso también hay que rescatarlo. Pero no te pongas nerviosa porque estás muy bien, ¿eh? Muy buena alimentación, que eso también es muy importante. Y en hecho, me invento que sí. Che, te está llamando el chavo. Nicolás. ¿Qué tal te llamamos, Nicolás? Nicolás, no, no, no. No, Nicolás, ya te llamo cuando termine. Están llamando varios. Parece que no es Nicolás. Ay, pero ¿viste lo que arde, papi? Ardía el teléfono. Bueno, Cristian, vamos a analizar un poco la cara. ¿Vos contaste algo que te habías hecho que te estiraste para arriba? ¿Qué es eso? Con tu maestro, con José Yuri, que te lo escribieron. Sí, un lifting manequén. No, 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 no. No sé si hace años me hizo, en el año 92, cuando hicieron las Lolas. Sí. Las primeras Lolas me hicieron las dos cosas juntas. Sí. El lifting manequén, acá. Ahí. Pero no me había tocado la ceca. Y las Lolas. Y las Lolas. Y las Lolas. Sí, manequén, burra. Bueno, pero no burra. Y ahora, hace dos años, me hice, me levanté acá, la ceca. Te tiró la cola de ceca. Me tiró acá, me levanté acá. Exactamente. ¿Sabes qué? Para no ponerme tanto botox. ¿Y en los pómulos qué tenés? En los pómulos tengo metacril, algo de eso puede ser. Sí. Acá, un poco de metacril. Y después me puso también... Yo te vi mi fama que te mostraron una... El metacril me lo puso Néstor Tevez, que es el médico que hace medicina ortomolecular. ¿No? Con inyecciones, con todo. Medicina biológica. De esteticaaires.com.ar. Bien, por eso lo chido. Que todo lo chido. Bueno, y Félix me hizo hace muy comitito acá un hilo tensorio. El hilo tensor para no tener que levantarme. Mira, hay pacientes que les da resultado, otras que no. Por ejemplo, en pacientes como Adriana, que están bien, el hilo tensor le va a hacer efecto. ¿Eso es porque te da miedo el lifting y es un paso previo o un tornillo? No, no, no. No, porque es algo que teóricamente cuando salió dijeron que iba a suplantar el lifting. Después no suplantó nada el lifting. Pero en pacientes que están bien, que la mejilla no está totalmente caída, se coloca un hilo tensor y eso hace bastante. ¿Y eso cuánto te dura? En realidad... Tiene vida útil, digo... Sí, sí, tiene una vida útil de dos o tres años y después, bueno, hay que volver a colocar... Claro, porque eso se... Sí, cuando uno lo coloca en el tejido, la fibra de colágeno lo enrolla, hace... Eso es una fibrosis, ¿no? Hace como una tensión, pero después... O sea, ¿y qué va? ¿Desde el pómula hacia arriba y el hilo cómo se ata el hilo? ¿Cómo que se ata el hilo? ¿Cómo que se ata el hilo? ¿Cómo que se ata el hilo? Yo lo sentí eso. Me pasaba del hilo de ida y vuelta y sentí que... y tiraba hacia arriba... Hay dos formas. A ver, una que entra desde esta zona hasta lo que es la terminación del surco nasopiniano... Sí, sí. Y otro desde que va, desde... No, esto está acá, ¿ves? Claro. ¿Y vos sentís que tenés el hilo adentro? ¿Qué sentís? No, no sentí nada, absolutamente nada. O sea, junto con eso me hizo un rellenito de los costados de acá del labio. De los labios. De las comisuras. De las comisuras, eso es. Perfecto. ¿Tenés muy bien el cuello? ¿Con ácido y alurónico? Bueno. En el cuello nada, tengo bien la piel del cuerpo. Cuando está mal el cuello, los hilos van desde la porción posterior del lóbulo de la oreja hasta la porción de la mejilla, entonces toma el cuello también y lo levanta hacia arriba. ¿Y eso es doloroso al aplicarlo? Digo, porque yo te vi... Yo no, en el cuello no me saca nada. No, no digo, los hilos te dolía cuando lo estaban aplicando. Ah, ¿vos lo viste? ¿Yo te vi en la generación tuya? No, no, porque te anestesian todo. No sentís nada. Da como una impresión ver la cámara. Claro, eso es cutáneo, va por debajo de la piel. No, no, no. No sentís nada después, nada, es algo bárbaro. Al tacto, al principio por ahí lo sentís, después desaparece porque es un hilo espiculado. Tiene espículas como escamas del pescado, porque eso entra y cuando vos tirás esas escamas se abren y van traicionando el tequila. Después eso pasa... En la casa, en la cara ya hicimos 50.000, pero la vieron, ¿no? 50.000 anotaron. 50.000. Es que tiene que pagar todo eso. Pero el que hijo dice que hay 50.000 dólares en la cara de la guita. Bueno, tengo un blanqueamiento dental también. Yo te voy a decir todo lo que tengo. No, doctor, jamás hasta 9 y media. Yo pago, sí, claro, esta gente hay que pararlo. No, pero para ir con nombrarlos, todos, ya está. Estoy mirando la colita. No, la cola la tengo hecha pelota, pero bueno, eso es otro tema. No, 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 nada. Sí, vamos, vamos bajando entonces. Las velas dos veces, dos veces. Claro, se me la hizo June en el 92 junto con el lifting y ahora en el 2010... Que te duraron 19 años, difícil. Y ahora parece que me van a durar toda la vida porque no me pienso volver a perder. No, 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 pero igual las prótesis ahora duran para nada. ¿No es verdad que ahora no hay que reemplazarlas cada... Cada 10, ¿no? No. Igualmente, antiguamente, el reemplazo se hacía porque cada 5 o 10 años podía desencadenar alguna enfermedad relacionada con el colágeno, la silicona. Entonces se cambiaba la prótesis para no darle al cuerpo la chance de que reaccionara contra ese material. Hoy por hoy, la textura y la silicona que tiene dura para toda la vida porque es mucho más grande. Bien, continuado. ¿Dice esto una pequeña lipo en cintura, no? Absolutamente no, porque siempre pesé 50 kilos y ahora peso 54, con los años que tengo, imagínate. O sea que no, no, no necesito un trabajo de abdominal en Megatron y chao. Y bueno, vamos a la cola que es la apropiación de Electra. ¿Girá por no? El Electra está celosa porque no puede hacerse rejuvenecimiento vaginal, chicos. Ustedes tienen que hacer algo. A ver, gira la guirre y mostramos la cola. La cola es más envidiada. Mirá el cuerpo de esta mujer. Vamos a mover un poco. No, ¿saben lo que me quiero hacer? Porque esto no ha terminado. Mi vida no ha terminado. ¿Saben lo que me quiero hacer? Yo no sé, se lo hizo el alfano y la verdad que como le quedó el alfano no me gustó. A mí no me gustó. El alfano está barro. No, que se levantó acá porque viste que la cola importante tiende a caer un poco. Con los años, chico, no soy una nena. Entonces, tengo como tres aguguitas a cabo. Que no se puede hacer otra cosa, parece ser que levantar un poquito con cirugía. Pero yo le vi al alfano en la pileta esa que se metió y le quedó un tajo feo. No me gustó eso. Lo que se hace en el surco subglúteo queda una cicatriz importante. ¿Qué le recomienda la cola de guirre, doctor, usted? Qué bueno para la cola. No, bueno, para la cola si no ponemos prótesis y para... No, ojo, yo tengo mucho gimnasio encima y todo bien, pero se cae un poquito, chico. Se cae un poquito, tengo tres aguguitas acá y bueno, no sé. En ese caso, por ahí un hilo tensor se puede colocar, pero el hilo tensor a veces tiende a cortarse en algún momento. Se corta y se cae. Claro. Igualmente es una operación muy dolorosa. El hilo tensor duele. Yo soy súper exigente. Por ahí, algunos de los chicos dicen, bajate el pantalón, me ve y dice, estás divina, ni se dan cuenta. No estás barro, alguien está mal. Pasó la prueba la guirre, ¿no? El chino pasó. Sentate ahí, la prueba. Estaba, no quería... Brujas, brujas. Esto está fuera del programa porque en realidad ahora vamos a hablar de la gente que realmente la pasó mal. Vamos a referirnos a la famosa que no le fue bien pasando por un quirófano. Vamos a ver el informe y después lo comentamos. Entrar a un quirófano y salir hecha una diosa no es un trámite tan simple y como solía decir el gran Tuzán, puede fallar. La mayoría de las famosas que recurrieron al bisturí para mejorar su apariencia estética obtuvieron buenos resultados. Sin embargo, abundan los ejemplos de celebrities que luego de pasar por el bisturí quedaron peor o directamente estuvieron al borde de la muerte. Famosas desfiguradas. Las víctimas de las cirugías estéticas. Sin dudas, el caso más resonante es el de Raquel Mancini, una de las mujeres más bellas y deseadas. Con apenas 15 años fue tapa de la revista Gente y comenzó a perfilarse como uno de los íconos sexuales de nuestro país. Sin embargo, no era feliz con su imagen corporal. En su primera experiencia estética, Raquel quedó en coma 4 luego de una lipoaspiración. Años más tarde, una reacción alérgica al colágeno que se habría aplicado en los labios, le dejó el rostro prácticamente deformado. ¿Y ahí se le hicieron? Ahí me puse con la cenucha. Arriba. Abajo nunca me puse nada. Pero yo durante todo ese tiempo los labios los chiquitos. Ahora estoy así los labios. Es más, cuando me estaba a necesitar, dije, dale, poné un poquito de colágeno, poné un poquito arriba, porque tengo mucho abajo. Adriana Broski, la célebre bebota de Olmedo, hacía levantar la temperatura de la pantalla con su físico tremendo y su belleza inigualable. No te miran los hombres. No, no me miran los hombres, porque yo soy horrible. ¿Qué vas a hacer horrible? ¿Pero que son todos trolos? ¿Acaso? ¿Cómo no te van a mirar? No, 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 no lo entiendo. Pero Adriana no estaba conforme con la nariz que la naturaleza le había provisto y decidió modificarla artesanalmente. El resultado no podía haber sido peor. Yo no tenía fea nariz, tampoco era una belleza. Empecé mi primer fea nariz a los, creo que a los 20 años. Cuando me hicieron el desastre y me sacaron la vena, ya me había dado cuenta que iba a ser, por ejemplo, ¿no? Es una relación muy, muy complicada. Además se encontró con muchas fibrosis y muchos hitores y el sadique y que, y que todo. Las prótesis mamarias de silicona son un capítulo aparte entre los desastres estéticos más frecuentes. Si bien es razonable que se produzca el encapsulamiento de las prótesis, luego de varios años de injertadas no es normal que exploten dentro del cuerpo. Esta semana la melliza griega Victoria Cipolitaquis no fue la excepción y debieron internarla de urgencia porque se le reventó la prótesis de su lola derecha. Empezó a tener el pecho duro y cuando lo fue a ver al médico, le dijo, sí, está encapsulada pero un grado no sé cuánto y tenía probabilidades que se rompa. Entonces, con todo el dolor que tenía mi hermana, más la molestia, más la fiebre y todo eso, dijo, no aguanto más acá, me da, no aguanto más. Entonces, urgente, tuvieron que ir a operarla. Otras que sufrieron la misma suerte que la melliza griega fueron Flopi Tesouro, Gabriela Mandato, Alejandra Maglietti y Natalia Jait, que también tuvieron que internarse de urgencia para salvar sus vidas. Llegué un poco nerviosa porque de una encapsulación al haberse explotado la prótesis, era lógico que la cirugía se iba a complicar un poquito más. Corrí riesgo de vida si no me agarraba justo a tiempo el médico, que me operó de urgencia, fue verme y analizarme durante una semana y operarme enseguida. Yo confié en el doctor que me diga, bueno, va tal prótesis. Yo no fui a decirle, mira, quiero tal teta, quiero algo grandote. No, le digo, poneme lo que me hace falta para cubrir esa piel que sobraba. Bueno, cuando me coloca, veía que nunca se acomodaba, nunca bajaba, sobre todo me pasó más con el pecho derecho. No bajó, al contrario, empezó a centrarse, este pecho, esta silicona, más para acá y a ocupar el lugar del centro. O sea, olvídate de la estética, del dolor, la molestia, que empezó a querer levantarse el músculo y la piel y a despegarse el riesgo, despegarse el músculo del tórax, ¿no? De lo que es todo lo que tenemos en el centro acá y aquí iba a quedar como toda una teta. El caso más doloroso de los últimos tiempos lo protagonizó Paula Volpe. La ex PD tomó la mala decisión de contratar un servicio estético a través de un sitio de internet. Las consecuencias fueron devastadoras. Hace un tiempo me hice un retoque, un relleno de labios, porque siempre se usa ácido hialurónico, que es un producto natural, que es un relleno natural y se va con el tiempo. Entonces me dijeron, hay un producto nuevo que se llama metacrilato, que no se va y que queda perfecto. Y bueno, yo me lo puse. Pasó un tiempo, el jueves pasado, fui a odontólogos, me pusieron anestesia en el labio superior y cuando llego a mi casa, después de un par de horas, pensé que era efecto de la anestesia, todavía la hinchazón. Entonces cuando me hacen una resonancia me dicen, mira, tenés metacrilato, que es un producto prohibido y hay que quitarlo del cuerpo, del rostro, donde lo tengas, porque eso se esparce. Paula Volpe estuvo a punto de pagar con su salud por un irresponsable tratamiento estético, que supuestamente le iba a devolver la belleza que ella nunca había perdido. Bien, ahí teníamos algunos casos, vamos a seguir analizando en instancia acá con las chicas que gentilmente han venido y el doctor, que también nos va a mostrar las prótesis, cuáles son las buenas, qué pasa cuando vos te pones una mala prótesis, qué puede pasar en tu cuerpo, pero eso va a ser en un segundo.